A veces nos ponemos objetivos relacionados con la salud, con los buenos hábitos de alimentación y tenemos el objetivo muy claro, que puede ser como ir en aquel refugio, el refugio de vía 2 en la montaña o nuestro objetivo puede ser perder 10 kilos de grasa, que no de músculo, pero bueno, para eso ya os lo cuento en otro vídeo. Y podemos estar tentados a pensar que el camino más fácil es el camino recto. Cuando el camino recto muchas veces, aunque lo veamos con muchas dificultades, ya no te comas el micrófono, pues seguramente nos vamos a perder. A lo mejor vamos a intentar dietas que no van con nosotros, que nuestro cuerpo, nuestra flora intestinal, nuestro microbioma no está acostumbrado. Si de repente te pones a comer un montón de fibra, de fruta, de verdura y tu cuerpo realmente está acostumbrado a comida basura o demasiada carne, pues no va a ser tan fácil. Sin embargo, muchas veces el camino más sencillo o mejor, el más inteligente es dar un rodeo hasta que llegas a tu objetivo. Y eso significa tener paciencia, ir haciendo cambios paulatinos en tu alimentación, contar con profesionales, contar con la gente que te rodea, comunicar tu objetivo a los demás y que así vayas dando pequeños pasos, vayas viendo una progresión, que tu cuerpo se vaya acostumbrando a esos cambios y que vayas bajando de peso e incrementando el músculo para que al final llegues hasta donde quieres llegar. Y si estás más interesado en mis programas, pues nos vemos en otros vídeos, ¿a que sí? Un saludo desde el Pirineo. Adiós.